Una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, validada recientemente por el Tribunal Constitucional, no han podido detener al Ministerio de Obras Públicas ni al Grupo Estrella en la construcción de una terminal de autobuses en el Parque del Este. Entre los dos principales aspirantes a ocupar la Alcaldía de Santo Domingo Este, el del Partido Revolucionario Moderno ha sido un activista en contra de la obra. Por su lado, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana se considera ajeno a esta polémica. Lo que está en los tribunales, yo no me eligo con eso. Yo, como abogado que soy, como municipio, respeto las decisiones que se tomen en los tribunales y nosotros de nuestra parte estamos trabajando siempre en la parte colectiva, no en la parte particular. La justicia manda una decisión, entonces todos tienen que respetar porque no hay nadie por encima de la ley. Y lo mejor es lo que pueda ser positivo para nuestro municipio. Pero la justicia ha ordenado la detención de la obra reiteradamente y al día de hoy los trabajos de construcción avanzan en un área ubicada a varios metros del Parque Nacional Los Tres Ojos. Ante el desacato de estas sentencias, la última de ellas del Tribunal Constitucional, los defensores del Parque del Este empiezan a ver en la fuerza su única alternativa. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Entrar ahí dentro y sacar de adentro a esas personas que están infringiendo no solamente la ley, no solamente afectando los derechos medioambientales, sino que están en este momento pisoteando el Estado de Derecho de la República Dominicana. El actual alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, ha sido un promotor de esta obra desde el principio, cuando fue contratada durante la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas con el Grupo Estrella. El avanzado estado de la obra aparenta pocas probabilidades de ser revertida. En nuestro intento de grabar, los empleados recibieron la orden de cerrarnos la puerta. Para TN, Valvieri Rosario. ¡Gracias por ver el video!